Cerca de las 13 horas, bueno, la chica estaba atendiendo, entró este muchacho, la apuntó con un arma, con intenciones de robo, la siguió hasta la cocina, ella salió corriendo para el lugar donde estábamos trabajando, en la cocina estaba mi nena, sentada de 12 años, la apuntó con el revólver en la cabeza, le quise sacar el celular, la nena se resistió, escuchó los gritos, se fue, algo se alcanzó a llevar a la pasada de dinero, pero bueno, la verdad que un momento muy difícil, algo que uno no se espera, menos en este tiempo tan difícil, trabaja todos los días, hace muy poquito que estamos en ese lugar, y esto la verdad que nos aterra un poco, es un emprendimiento familiar, y nada, nos aterra un poco porque no esperábamos esto, y menos con un arma, que uno no sabe con qué puede salir, y gracias a Dios no disparó, nada, pero por suerte los chicos salieron, los vecinos tienen cámaras, así que nos dieron enseguida las imágenes para... y la policía actuó, y hoy están detenidos por suerte, espero que no sea una entrada por una puerta y una salida por la otra, porque esperamos que la jueza actúe como tiene que ser, porque cansa, cansa, porque uno todos los días se levanta temprano a trabajar con los hijos, ahora, recién ahora empezamos a incorporar chicos, y es todos los días un estar luchando, la chica que trabaja está muy... quedó muy impactada, mi nena con 12 años, la verdad que uno no espera esto. Los vi cuando se iban corriendo, y ella, que la habían apuntado, que le sacaron el celular de la mano, y ella se lo volvió a arrebatar, la verdad que no... tan chiquita, no sé de dónde sacó fuerza, porque le volvió a sacar su celular de la mano, y la chica, bueno, le alcanzó a apuntar en la cabeza, y ella salió corriendo para atrás, escuchamos los gritos, y bueno, salimos todos corriendo, pero... nada, una sensación muy fea, la verdad que queda algo... algo muy feo, quedó la panadería cerrada, mañana no vamos a abrir, y bueno, y esto es... todos los días ahora, levantarnos con el miedo de qué va a pasar mañana, si vamos a poder trabajar tranquilos.